2, 1, venga vamos, venga vamos, izquierda tope 25, 25, cogiendo derecha ras tope, derecha ras tope, cogiendo izquierda tope, izquierda tope, derechilla tope, ras derecha tope, 25, ras derecha tope esta, mucho ojo izquierda 3 no cortar, ojo izquierda 3 no cortar, cogiendo derecha 3 más, derecha 3 más, cogiendo izquierda 4 más, izquierda 4 más, derecha 4 más, no abrir, escupe, 4 más, no abrir, escupe, coger derecha, izquierda 4 más, abrir, coger derecha, izquierda 4 más, abrir, cogiendo derecha 4 menos, cogiendo derecha 4 menos, 4 menos, venga, con Izquierda 3 menos, no cortar Izquierda 3 menos, no cortar Pará, derecha 3 menos Coger izquierda Pará, derecha 3 menos Derecha 3 menos Coger izquierda Vamos, derechilla tope C Eso es, venga, derechilla tope C Izquierdilla frenando Mucho ojo derecha 1 Mucho ojo derecha 1 Cogería Fernando, venga Eso es, 50 Frenando izquierda 1 Frenando izquierda 1 Venga Con derechilla tope Izquierda 1 con derechilla tope 50 Izquierdilla frenando Ojo izquierda 3 menos Izquierdilla frenando Ojo izquierda 3 menos Cuidado cruce cogiendo Derecha 3 menos Izquierda 3 menos Cogiendo derecha 3 menos Izquierda 4 más Izquierda 4 más Izquierda 4 más Derechilla tope Cien cruce recto Para mucho ojo Fernando en señal Derecha 3 menos Mucho ojo Fernando en señal Derecha 3 menos Para izquierda 3 más Izquierda 3 más Pará, derecha 4 Abril con fe 4 abril con fe Cogiendo derecha 3 más Derecha 3 más Cogiendo izquierda 4 más Sasar Derecha tope Sasar ras Derecha tope Sasar ras Derecha tope Derechilla tope Para izquierda 4 menos Se cierra en 3 Izquierda 4 menos Se cierra en 3 Para mucho mucho Ojo derecha 1 Esta se cierra en 3 Venga, es larga Vamos Para derecha 1 Eso es Venga, izquierda 3 más Izquierda 3 más Ras derecha tope Vamos para abajo Izquierdilla frenando Izquierdilla frenando Derecha 4 Izquierdilla frenando Derecha 4 Cogiendo izquierda 4 más Izquierda 4 más Pará, derecha 4 menos Derecha 4 menos Cogiendo izquierda 4 más Estas 4 menos Cogiendo izquierda 4 más Cogiendo derecha 5 doble 5 doble Cogiendo izquierda 4 menos Cerrando Cogiendo derechilla tope Derechilla tope Ras en derecha Cogiendo izquierdilla Cogiendo derecha 4 más Derecha 4 más Pará, izquierda 4 menos Se cierra en final Aguantar Cogiendo derecha 4 menos Aguantar Se cierra en final Venga, cogiendo alto Cogiendo derecha 4 larga Derecha 4 larga Entonces aguantar final Vale Cogiendo derecha 4 larga Para derecha 5 aguantar medio Derecha 5 aguantar medio Bueno, mucho ojo Fernando derecha 3 más Ojo Fernando derecha 3 más Venga Cogiendo izquierda 3 más Cogiendo izquierda 3 más Vale Con derecha 3 Cogiendo mucho ojo Izquierda 3 menos Mucho ojo izquierda 3 menos Mucho ojo izquierda 3 menos Vale, venga Vas a pasar tope Mucho ojo de izquierdas Mucho ojo de izquierda Derecha 4 más Derecha 4 más Vale, con izquierda 3 Con izquierda 3 Cogiendo derecha 4, aguantar tope Derecha 4, aguantar tope Derecha 4, aguantar Aguantar tope, está venga Derecha 4, aguantar Cogiendo izquierda 4, medio, aguantar Izquierda 4, medio Aguantar Cogiendo derecha 4 más Derecha 4 más Vale, para izquierda 4 más Tarde con fe 4 más, tarde con fe Para izquierda 4 Izquierda 4 Cogiendo derecha 4 Con fe, abrir 4 más, con fe, abrir Con derechilla, cogiendo Izquierda 4 más con fe Cogiendo derecha tope, abriendo Mucho ojo, Fernando, derecha 3 Derecha 3 Izquierda 3 más, abrir Para mucho ojo, Fernando, derecha 3 Izquierda 3 más, abrir Para mucho ojo, Fernando, derecha 3 Mucho ojo, Fernando, derecha 3 Izquierda 3 Doble para izquierda 3 Doble aquí, eh Venga, cogiendo derecha 4 más Cogiendo derecha 4 más Con izquierda Izquierda, mucho ojo, Fernando, izquierda 1 Izquierda Mucho ojo, Fernando, izquierda 1 Vale, estamos ya, venga Voy a aguantar Derechilla frenando Derechilla frenando Ojo derecha 1 Ojo derecha 1 No abrir Meta Ojo, ojo Venga, ya está Vale, ya está Bien, Adri Cago en Dios Hasta la última Tenga, cago en Dios Tenga, cago en Dios